Estamos en tiempo de carnaval y a él lo debemos. Compartimos ahora imágenes de la agrupación musical Zambanda. Hola, soy Romina Bontiel y soy de la agrupación musical Zambanda. ¿Qué tema presenta Zambanda este año? Bueno, Zambanda sale de pasiones correntinas. Estamos mostrando un poquito de todo lo que nos representa. Ya sea como la costanera, el del dorado, la ilvará. Un poquito de todo lo que nos representa como correntino. ¿Hace cuántos años en la comparta? Ya tenemos 11 años de carnaval y 11 años de agrupación. ¿Quiénes colaboraron para confeccionar tu traje? Bueno, este traje es diseño de Arturo Aguilar Parada. Y la confección la realizó Henry Cardoso. Bueno, muchas gracias. Feliz carnaval. Gracias a ustedes. Disfruten el camada. Y la tribuna con las manos en alto. Y un levo para el otro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lip-tac! ¡Lip-tac! ¡Lip-tac, todo el mundo! ¡Más arriba! ¡Lip-tac, todo el mundo! 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 Y cantamos todos Enano, enano Ya no te vayas No te vayas de amor ¡Manos arriba!